Yo, yo, this is the remix, 8M, en una asociación con Nick Barney, it's about time boy, tú en serio baby, you better know boy. Te ves tan fantástica, muy auténtica, la noche es mágica, ya siento la química, de tu piel soy fanático, tu caminaré para el tráfico, por mi cruz sobre el Atlántico, un besito más romántico. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Y es para lo normal, todo mi cuerpo se paraliza al verte pasar, y me pregunto, ¿dónde tú estarás? Si me pensarás si conmigo quieres estar. Y solo con su aura me enamora, con un ola me ilusiona, cuando agarra mi mano me convierto otra persona. Contigo pasa el tiempo lento, y no me alcanzan las palabras pa' decirte lo que siento. Ella sabe cómo ves, no necesito gibieres para poder encontrarte, solo dime de una vez. Siempre estás en mi mente, como un reflejo en lente, a toda hora te mantienes presente. Este amor que yo te tengo, se me sale de las manos, ¿dónde estás? Llegaré, pero el estilo del colombiano. Dicen que el amor es ciego, pero yo lo veo claro, quisiera mantener mis ojos con candado. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Si tú supieras que desde que yo te conocí, no paro de pensarte ni un segundo. Eh, tú cambiaste la puerta, quedame en donde, porque siento un sentimiento muy profundo. Cuando tú te paras en frente de mí, me miras así, me pones a temblar. No sé si será su pelo negro, su cara, perna, maná, que si ni empezas la van a poner su dark. Sale pa' la calle y se hallé tú en el tráfico, culpa de ese cuerpo, rap, demasiado dramático. Si aquí te tuviera todo fuera fantástico, eso es como no te da pinta que por ti soy más romántico. Contigo, pero es con mis sueños, esto no puede ser más perfecto, voy a poner empeño, de ese corazón quiero ser dueño. Te vas a estar fantástica, muy auténtica, ni la no sé mágica, ni ya siento la química. De tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, por ti cruzo el Atlántico, hoy me siento más romántico. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Que eso es así, nosotros somos los deconentes más codiciados del Nero. Mr. Mr. A, señor F, this is the remix, Colombia y Puerto Rico, the business man. El científico, master trick, Colombia y Puerto Rico, Colombia y Puerto Rico.